Buenas tardes. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de historias de terror, esta noche conoceremos la historia de una seguidora que ha tenido actividad paranormal en su trabajo, no les quiero adelantar mucho, ya lo van a escuchar ustedes mismos, antes de comenzar le pido que me ayuden a compartir el video en sus redes sociales, no olviden de dejar su like para que esta gran comunidad todavía siga creciendo mucho más, ya no tengo nada más para decirles, vamos con la historia. Buenas tardes. 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 de baño fuera de servicio por fuera. Solo quedaba el cubículo del fondo, que era el bañito de las personas discapacitadas. Esa noche de nuevo, la tienda ya había cerrado, y volví a entrar al baño. Estaba yo sola de nuevo, pero ahora con el subgerente comercial, no el mismo de la vez anterior y el encargado del centro de copiar. En eso escuche que entraron al cubículo pequeño, pero estaba cerrado, ósea, como pudo entrar alguien a ese cubículo, al menos que se hubiesen brincado por la parte de arriba o se hubiesen metido por la parte de abajo, pues quedaba un hueco pequeño, que solo un niño de máximo cuatro años cabría por ahí. Así que no había modo de entrar a ese cubículo, entonces escuche una y otra y otra vez que le jalaban a la palanca, y se escuchaba como el agua se iba por el inodoro, cuando el inodoro no tenía agua, no servía la bomba. Así que me armé de valor y le dije, ya sé quién eres, eres quien me tira los dulces y chocolates del área de dulcería, vete de aquí niña, te estoy viendo. Ya me habían contado algunos compañeros más antiguos que se aparecía una niña por las noches. La niña se reía y seguía bajando una y otra vez la palanca, así que le dije ya enojada, vete de aquí o te voy a dar unas nalgadas, o peor aún te voy a desaparecer de una vez por todas. Obviamente no sabía cómo hacer eso, pero lo dije para asustarla. Entonces escuché que empezó a llorar y se fue, no la vi, pero sentí una pequeña ráfaga de aire helado y la puertita se movía de adentro hacia afuera. Jamás la volví a sentir. Pero pasaba algo curioso casi todos los días, yo antes de salir, acomodaba los dulces y chocolates en sus respectivos lugares, pues los niños que iban a la tienda y también los adultos, los dejaban en el área de cajas, otros en el área de copiado, otros más en los muebles de la tienda, etc. Así que los colocaba en su lugar, antes de irme a mi casa. Al otro día, amanecían los dulces y chocolates tirados por toda la tienda, otros adentro del refrigerador de los refrescos, otros más acomodados en lugares que no les correspondían. Mis jefes me llamaban la atención porque pensaban que no acomodaba los dulces y chocolates antes de irme la noche anterior. Yo les decía que todos los días los acomodaba, pero no me creían porque amanecían tirados o en otros lugares. Así que mis compañeros me apoyaban y decían que era la niña que se aparecía en la noche, pero obviamente no me creía, sin embargo, el subgerente comercial, si me creía porque él ya había sido testigo de algunos sucesos extraños por la noche. Había noches que el subgerente comercial se quedaba a cuidar la tienda porque venían los de la empresa de limpieza a pulir y encerar los pisos de la empresa, por lo que el subgerente comercial tenía que estar a cargo, cuidando y checando que todo saliera bien. Él me comentaba que cuando se quedaba en las noches, escuchaba ruidos en la tienda, como que tiraban mercancía al final de los pasillos, se escuchaba personas corriendo por la tienda, escuchaba ruidos en el comedor de empleados. Había una cortina hecha de hule grueso como para manteles, cortada en tiras rectangulares verticales, que fue confeccionada por los mismos empleados de la tienda. Esa cortina dividía el área de tienda con el área de recibo o bodega. Era tiempo de frío, obviamente no estaba prendido el aire de ventilación o refrigeración. De repente el subgerente vio que la cortina de hule se movía como si el viento las estuviera moviendo. Hacían bastante ruido, otra observación. Estaban demasiadas pesadas como para que un dientecito unas pudiese mover. En otra ocasión que él estaba velando en la noche, acostumbraba poner música de rock o uldis, y le subía al volumen, pues la tienda estaba cerrada y a los trabajadores que hacían la limpieza exhaustiva en la empresa, no les molestaba la música. De repente se apagaba sola la música o cambiaba de género, se ponía sola la música ambiental que se escuchaba en el horario normal de la tienda. Cabe señalar que sólo él tenía acceso al área de controles, vigilancia y soporte técnico de la tienda. Un día me tocó trabajar en la mañana, entre ese día a las 9 y mi jefa que era la supervisora del área de cajas, le tocó abrir la tienda a las 7 de la mañana, a ella sola, cuando llegué a la tienda, tenía la música a todo volumen y estaba encerrada en su oficina, así que le tuve que marcar a su teléfono para que me abriera. Me dijo que cuando llegó, estaba ella sola, entonces iba a entrar al baño y escucho muchas voces, murmullos de personas hablando en voz bajita, después escuchó risas y mucho ruido en el baño, le dio mucho miedo, no quiso entrar al baño y prendió la música ambiental de la tienda a todo volumen y se encerró en su oficina. La empresa tenía comedor de empleados y área de lockers en la planta alta del edificio, esa área me daba escalofríos, daba miedito, siempre estaba muy helado, los controles de la refrigeración estaban en la planta baja, en la oficina de la supervisora de cajas, así que cuando subíamos a comer, le decíamos a la supervisora que apagara la refrigeración del comedor porque estaba muy helado y hacía bastante frío y ella decía que ya estaba apagado. Había una televisión grande en el comedor, también un microondas para calentar la comida, había un refrigerador pequeño y había un dispensador de agua fría y caliente, también había una mesa muy grande y varias sillas, de repente la televisión se prendía sola o se apagaba sola si estaba prendida, el microondas también se accionaba solo, las luces del comedor se apagaban de repente y se prendían, se escuchaban pasos en el área de los lockers, se escuchaba como si alguien estuviese abriendo el candado de un locker y nos asomábamos y ni había nadie. Un día que descansé, pusieron a una de las chicas cajeras de medio tiempo a acomodar algunos de los estantes de la tienda y ella acostumbraba tomarles fotos a los estantes que ella acomodaba y las mandaba al grupo de whatsapp de los empleados. Mandó alrededor de cuatro fotos, ella había acomodado el estante de las carpetas organizadoras para archivos, eran verdes parecidas al camuflaje de los soldados. Cuando vi las fotos en el grupo, me di cuenta que, en medio de las carpetas, había una cara gris, muy fea, horrible, en dos de las cuatro fotografías se veía muy clara la imagen, en las otras dos fotografías se veía como borrosa. Todavía yo la amplié más y le tome captura de pantalla y les reenvíe la foto al grupo de whatsapp y les pregunte, ¿qué ven en las fotos chicos? El subgerente comercial inmediatamente dijo que veía una cara muy fea, exacto le dije yo, es lo mismo que veo, está horrible, Daniel. Lo curioso que no todos pudieron ver la cara, solo cuatro personas la pudimos ver de los 15 que trabajábamos en la planta, ni siquiera la chica que tomó la foto la pudo ver, solamente la pudimos ver, un compañero encargado de tecnología, la supervisora de cajas, el subgerente administrativo y yo. El chico encargado de tecnología también llegó a presenciar ruidos extraños, movimientos en los pasillos del final de la tienda, de repente se podía oler un olor muy fétido, como de azufre y huevo podrido al final de la tienda. Mi compañero decía que también le tiraban la mercancía, se escuchaba como que alguien corría y es cuando se empezaba a percibir ese olor fétido. En diciembre del 2020 me ascendieron a supervisora de cajas y mi otra compañera que era la supervisora de cajas, la mandaron a otra sucursal. Por estas mismas fechas, renunciaron los dos subgerentes, el administrativo y el comercial, así que contrataron a otros dos varones para cubrir los puestos, el chico que contrataron para subgerente administrativo, era tarotista y comenzaron a pasar más cosas extrañas en la tienda, dejaba cartas del tarot por toda la tienda, empezaron a pasar cosas extrañas en la empresa, hubo mucha rotación de personal, pleitos entre los compañeros, faltaban mucho los empleados, había ausencias por enfermedades. La tienda fue un caos. El caso es que hablaron con él y renunció a los tres meses de su ingreso. Él decía que también escuchaba ruidos raros y sentía presencias extrañas en la tienda, pero nunca dijo que era lo que percibía. Yo ya estaba un poco cansada del ambiente laboral que existía, de las bajas vibraciones que se percibían por tanto evento sobrenatural así que ya había tomado la determinación de renunciar en cualquier momento. Aproximadamente como unos dos meses antes de que yo renunciara a la empresa, contrataron a otro subgerente administrativo, este chico era igual que yo, percibía cosas extrañas, presencias paranormales, etc. Un día que yo salí temprano, él se quedó a cargo de la caja principal que se llamaba Kass y era mi oficina, solo se podía ingresar a ese cuartito con clave. Solamente podíamos entrar al área de C.E.H., el gerente de la empresa, los dos subgerentes y yo, nadie más, y teníamos claves de acceso diferentes. El subgerente administrativo nuevo se quedó al cierre de la tienda esa noche y cuando entró al cuartito de Kass para hacer el corte de caja general, obviamente estaba solo, de repente sintió como que la luz se quería ir, los focos parpadeaban, comenzó a sentir mucho frío y sintió una presencia dentro de Kass, como si alguien estuviera detrás de él. Sintió mucho temor, al otro día me contó todo, pues ya tenía conocimiento de que yo detectaba presencias paranormales en la empresa, lo curioso que yo nunca había experimentado este tipo de sucesos en el cuartito de Kass. Otro evento increíble que vivió el nuevo subgerente administrativo, fue también en la noche que le tocó el cierre de la tienda, estaban solamente él, una cajera y la diseñadora del área de copiar. El subgerente le estaba realizando el corte de caja a la diseñadora del centro de copiado cuando de repente escucharon un grito aterrador pidiendo ayuda. Ya era las 9 de la noche, la tienda se encontraba en la planta alta de una plaza o mon, los demás negocios que había alrededor, era un gimnasio, una zapatería, un despacho contable, una tienda de corsetería y ya habían cerrado todos los negocios vecinos, ellos cerraban unos a las 7 de la tarde y otros a las 8 de la noche, así que sólo quedaba la tienda por cerrar. El grito aterrador lo escucharon la diseñadora del centro de copiado y el subgerente administrativo, se escuchaba en el baño el grito, era un grito de mujer pidiendo ayuda desesperadamente. Les dio mucho miedo, el baño estaba helado y se sentía muy denso el ambiente. Terminaron de hacer los cortes y se fueron inmediatamente. Mi última experiencia antes de renunciar fue en la celebración del día del padre, todos mis compañeros nos pusimos de acuerdo para celebrar los papás que trabajaban en la empresa, curiosamente sólo eran el gerente de la tienda y los dos subgerentes, el administrativo y el comercial. Así que ese día llegué muy temprano para adornar el área del comedor de empleados, con una manta de feliz día del padre y tenía la foto de los tres papás, globos alrededor, botanas, pastel y refresco. Acababa de terminar de acomodar todo y al final puse los platos para el pastel y vasos para los refrescos en la mesa y me di la vuelta para ir a guardar los refrescos al refrigerador, cuando en eso escuché un ruido extraño y vi que estaban volando como platillos voladores los platitos del pastel, además se apagaron las luces del comedor, salí corriendo del susto. Esas fueron las experiencias que vivimos mis compañeros y yo en el transcurso de los dos años que trabajé en esa empresa. Hasta aquí llegó el capítulo de esta noche, ¿qué les pareció esta historia? Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. Recuerda que si tú quieres contarme tu historia de terror, puedes hacerlo contactándome a mis redes sociales o puedes mandarme por mail. Yo no tengo nada más para decirles, gracias por el apoyo de siempre, nos vemos en su nuevo capítulo más, adiós.